buenos días por la mañana último sábado en los ángeles antes de volver a españa mañana volamos mañana es muy fuerte antes de estar mirando en el teléfono fotos del verano pasado comiendo churros no sé eso me parece que fue hace muchísimo tiempo y me parece muy fuerte que volvamos a ir otra vez como que las últimas veces que hemos visto nuestras familias han sido que ellos han venido como que me he acostumbrado mucho aquí y me parece muy fuerte que vayamos a volver a españa tengo muchas ganas estoy muy ilusionada tremenda cómo está la casa porque ya dejamos tenderete tengo que todavía poner una lavadora más y tenemos algunas cosas que gastar todavía en la nevera como por ejemplo fruta entonces habíamos pensado hacer un bol pero esta mañana cuando he ido a barres me acordó que no tenemos asaí porque ayer me comí la última tableta entonces he ido al súper a la salida de barres y he comprado coco para llevarle a mi padre esto para llevárselo a mi hermano dos desodorantes esto lo compras nuevo sirope de dátil lo he visto un montón por todas partes y alguna vez para alguna receta hemos hecho nosotros el sirope con los dátiles pero me pareció eso ingredientes solo dátil y orgánico así que lo compra y el asaí que entra por la puerta y lo metió en el congelador quiero que esté derretido para que no me salga el smoothie muy líquido así que nada vamos a desayunar vamos a ducharlo y a ponernos con el día y después de ensayuno frío café calentito perfect timing nos hemos quedado sin una gotica de leche el último día mañana toca café en la calle nos hemos sentado aquí en el sofá a tomarnos el café tranquilos a revisar la lista de tareas que tenemos que hacer tenemos unas notas compartidas en las que vamos viendo toda la semana las cosas que hay que hacer pues hoy quedan los restos los restos pueden ser cosas en casa cosas fuera de casa últimas compras lo que os dije en el vídeo anterior tenemos que ir a ultimar unas compras para la baby shower ya os lo contaré en un vídeo de la más adelante cuando esté en españa y esté como más centrada en ese tema pero hemos estado organizando una baby shower durante los últimos dos meses como baby shower gender reveal como una fiestecita para el bebé hoy es el día para ultimar esas cosillas y ya está tenemos que terminar la manita también a ver vamos a empezar viendo si la roca la ropa está seca está seca esto está frío cuando está frío que está todavía medio húmedo y lo segundo donde lo dejamos ayer ropa maleta esta es la mochila de aeropuerto esto es para ropa sucia esta va a ser mi maletita me he sentado aquí con la maleta ya os conté en el vídeo anterior que mi idea es meter toda mi ropa en la maleta de mano Pau toda su ropa en la maleta de mano y en la maleta grande solo vamos a llevar una bolsa de aseo zapatos y regalitos y cosas random cosas por ejemplo lo que la fiesta que vayamos a llevar porque a la vuelta necesitamos ese espacio para pedidos para el bebé que ya hemos hecho en España y regalos que ya sabemos que nos han hecho porque yo sé que mi abuela y mi madre ya han comprado cosas así que está bien parte de la maleta no contamos con ella a la vuelta aquí tengo vestidos no te creas es que ocupan las cosas camisetas esto para hacer la maleta salvo esto es hacerlo todo en rulitos y así directamente puedes seleccionar algo sin tener que desmontar todo y luego yo encima para aprovechar más el espacio contando con que solo llevo la carrión pongo el pijamita así doblado y creo que también encima voy a poner rollo ropa de deporte voy a maximizar mis opciones aquí me voy a llevar salvo ese pantalón de deporte lo demás van a ser leggings cortos de estos de bicicleta y así me los puedo poner como shorts para salir con camiseta o como leggings para hacer deporte así no me tengo que llevar tantas cosas un body estos son leggings cortos y esto es otro body porque realmente aquí siempre voy con leggings y de partes de abajo es que no tengo muchas cosas que ponerme que no sean leggings porque pantalones cortos solo tengo los verdes que por cierto voy a ir a ver si se ha secado algo ya están aquí pero todavía están mojados las blusas estas también ya os dije que iba a echar mucho de menos tender en la otra casa pero lo que no me imaginaba es que en esta casa iban a tardar casi más de 24 horas en secarse los trapos los pantalones verdes esos por ejemplo los la de ayer todavía siguen mojados húmedos ahí no lo voy a meter húmedo en la maleta así que supongo que la terminaré más tarde he cerrado la maleta me he venido a preparar la bolsa de aseo aunque en realidad va a ser algo que vaya preparando un poco sobre la marcha estaba mirando los botes el limpiador de cara no me lo puedo llevar 120 mililitros porque además de este es el de yepoda que hace espuma me voy a llevar otro que tengo que está también casi que he gastado y el bote más pequeño creo que lo tengo en la ducha una muestre cita del champú o sea el tamaño de viaje del champú que uso que antes de comprar el champú grande compré este entonces ahora me ha rellenado el botecito el desodorante que me he comprado esta mañana el aceite de la barriga raquel prevenida son 200 mililitros así que lo que he hecho ha sido comprar uno en amazon me tiene que llegar hoy de 60 mililitros y así puedo volar incluso pues de mallorca a granada a granada a mallorca con la carrion sin que me lo quiten la plancha del pelo se viene los colvos me los tengo que comprar hoy te voy a llegar a séfora este es el cepillo del pelo a ver los mist estos 50 mililitros se vienen lo de los ojos no sé que fue yo no quiero hacer maleta bolsa ha sido número uno mirad lo que acaba de llegar en el iba a decir en el mail en el correo el aceite de 60 mililitros es enano pero bueno suficiente estas tres semanas el champú en estos botecitos de viaje que tenía del año maría castaño suavizante del pelo en este botecito de cristal que era una pasta de dientes en polvo he metido mascarilla del pelo y aquí llevo limpiador de cara porque os he dicho que el bote era más pequeño pero tenía 200 mililitros el otro solamente tenía 120 el mist de la cara el serum este que me encanta líquido de las lentillas desodorante contorno de ojos y esto un esfoliante que uso dos tres veces a la semana por la noche y aquí está mi bolsa de aseo cositas de cara pelos y luego en esta suelo llevar solamente eh maquillaje aquí también voy a meter la crema de cara y la del sol de todas maneras esta bolsa así no la meto en la maleta hasta mañana por la mañana así mañana los uso y los vuelvo a meter tengo que enseñar una cosa obviar que llevo el sujetador de deporte todavía dentro pero he abierto el armario para colocar ropa que no me iba a llevar y que estaba purulando por la habitación y encontró este vestido 2019 prepandemia target 25 dólares mi madre en seattle bueno mi madre y mi padre en seattle vamos a target veo el vestido y digo para el verano me encanta me encanta nunca me lo he puesto porque es todo de esto así apretado y siempre es que te hacías pipí se notaba te bebías un vaso de agua se notaba te comías una galleta siempre está como muy incómoda me lo he probado es mi favorito no sabéis la sujeción en la espalda en la barriga las que estoy embarazada me entenderéis con todo el desorden que hay por detrás como es toda la barriga agarrada es corto pero no es ordinario y luego el rosita y el pecho así cogidito que os parece que os gusta porque yo estoy que no me lo llevo en el avión porque sé que paso frío me he duchado me he dado el pelo y me he puesto el vestido que me hacía demasiada ilusión estoy enamorada de él de aquel bailecito que suelta y lo cómoda que voy voy súper sujeta por delante y por detrás nada todavía sigue habiendo un poco de desastre porque mi maleta no está terminada en la grande ya hemos metido algunos regalillos me faltan mis zapatos Pau ya metió sus zapatos y ahora Pau está terminando la comida en blogs anteriores os dije que mi abuela nos había preparado pisto y hoy ha sido el día de descongelar ese pisto le hemos añadido nosotros tofu para que tenga algo de proteína porque evidentemente no le vamos a poner el huevo y hemos tostado unos trocitos de pan hemos terminado de comer nos íbamos a ir a devolver una cosa o sea hay que devolver varias cosas como por ejemplo este pantalón en H&M me lo regaló Pau pero la goma no es ni por encima ni por debajo así que tengo que devolverlo y un vestido que compré en Amazon hace un montón antes de ir a Laguna Beach pero no me acaba a convencer y ese sí que había que devolverlo ya antes de irnos así que ha ido Pau a devolverlo porque termina de comer y me ha dado un sueño pero un sueño que he dormido con baba incluida o sea me he puesto aquí y me he despertado volviendo así con baba incluida o sea te os prometo que después de comer es que me da un sueño me ha hablado Pau por la cámara me ha despertado por ahí me ha dicho vamos y digo sí me ha dicho así no entro con el coche así que nada el pantaloncito ese y nada nos vamos vamos a devolver este y a coger cuatro cosas eso y cuando antes terminemos mejor que queríamos ir a cenar en plan cita esta noche por eso por ser nuestra última noche no sé solo supongo no sé ya me está llamando la tuya y la mía porque cojo agua y bajo compañeras de siestas vamos un palito de target y alguien se ha tenido que coger una merienda un hambre le falta crema de rojo segunda parada ya estamos de nuevo en el coche hemos hecho toda la lista de tareas que teníamos son las 8 menos cuarto de la tarde y estamos camino al restaurante que teníamos reservado para ir a cenar nos ha faltado aspirar y fregar el suelo y dar el tenderete que está todavía tendido no vamos a echar de menos en españa las chaquetillas me encanta este tiempo de chaquetilla piernas al aire me encanta cuando el verano es así de que por el día hace calor y por la tarde lleva chaquetilla y una chaquetilla vaquera que mirad que chaquetilla llevo llevo una chaquetilla gordita no 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 después de todo ese festín un pasito no probar el postre y no no 10 de la santísima noche y os voy a enseñar lo que hemos comprado hay cosas que no las puedo enseñar bueno esto es de cuando puedo devolver el paquete que ha tenido que comprar un frase sombrero en target que lo he visto en otras tiendas y me gusta mucho pero no sé si es una mala compra porque en realidad deja pasar el sol pero me parece súper mono que más hemos cogido esto porque yo no sé si en españa los venden de este tamaño así chiquitito no tengo ganas de volverme loca buscando y la maleta va vacía así que lo hemos comprado lo comprado esto también para llevar es el café de pavo que todavía tiene hielo estas nubes que aquí no no sé igual allí también están veganas pero como no sé pues me voy a los seguros luego hay cosas que no puedo enseñar que son las de la fiesta y luego me compro estos zapatos en target también mirad qué bonita o sea y si no se ven tan mono me gustaba mucho esto y los veo así como más arregladitos desde luego no son para pegarse un trote andando salir a tomar algo estar sentada en algún sitio pues lo que no sea trote y luego una chime que hemos devuelto la camiseta no encontraba el ticket me han dicho que sentí que sólo me lo devolvían por ropa y justo he encontrado esto en la sección de sale con una camiseta enorme con este bolsillo aquí de croche muy mona para llevar con los legis o así remitidas metida por una faldita muy guay y luego en séfora polvo bronceadores son los que ya os he enseñado anteriormente de ilia o sea me he comprado lo mismo y luego hemos conseguido un saco de pienso pequeñito para allí así que nos vamos a llevar el pienso directamente desde aquí porque eso la maleta vacía y no tenemos que calentarnos la cabeza allí y luego más treats también para la niña y se han sido todas las compras hemos estado toda la tarde de pingo bueno no salimos de aquí a las cinco sí pues de cinco días hemos estado bastante rato estoy a la cama mañana nos queremos levantar siete siete y media hacer deporte terminar cosas está todo el día tranquilitos también cansarnos para la hora del avión pues de las gracias por ver los vídeos por todos los mensajes también bonitos para nosotros para el bebé para allí y para no sé siempre pues eso los comentarios los mensajes por instagram millones de gracias con esto y un bizcocho hasta el próximo vídeo suscribiros al canal para no perderos todas las aventuras que vengan en españa y nada más nos vemos en el siguiente